La alcaldía tiene que estar en Los Braines, en Pérez Bonalde, en Gramoven, en 23 de enero, en La Pastora, en San José, en Altavista, en Cotiza. Por eso, le hemos dado mucha fuerza, mucho énfasis, mucha fuerza a los gobiernos parroquiales. Nosotros quedamos en que se va a comenzar a limpiar desde arriba hacia abajo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que, claro, limpiamos abajo y cuando llueve, cuando llueve a tonito, y va a cerrar todo el basurero, y tenemos muchos problemas y tenemos alta afirmada de esta situación de que nos iban a reparar muy pronto las quebradas y que iban a contratar el personal. A ver si nos hacen la escuela 12 de marzo, aquí, que ya tenemos ubicado el sitio donde nos la vamos a hacer. Ingresamos un proyecto del Ministerio de Educación y estamos esperando prontas respuestas. Una fumigación, porque hay bastante zancudos, hay bastante ratas, infinidades de cosas. Porque el trabajo no es solamente del alcalde, debe ir acompañado de cada una de las organizaciones existentes dentro de nuestras comunidades. Hemos estado tratando de conformar lo que es la zona 1. La problemática de Cútira y de Ruperto Lugo difiere un tanto de la problemática de los frailes, así como también la de Altavista. ¿Verdad? Básicamente, ¿en qué nos parecemos? En que tenemos problemas de filtraciones, en que tenemos problemas en la vialidad, en que tenemos inseguridad. Arriba, en la parte alta, al final de los frailes. De ahí no se continuó el embaulamiento y ahí sucedió que se cayeron nueve casas, con las cuales nosotros acompañamos a las personas a las que, por medio de protección civil, hicieron un censo donde diagnosticaron zonas de alto riesgo y aún esas personas todavía no han sido tomadas en cuenta, no se les ha dado ningún tipo de respuesta. El aseo viene casi cada siete, ocho días. Entonces, con la presencia de ustedes, pues, que se pusieron en movilización. Aprovechando la oportunidad que aquí hay funcionarios de la Junta Comunal, preguntarle qué ha pasado con nuestro proyecto que introducimos hace un año y ocho meses de remodelación y sustitución de vivienda. Qué ha pasado con la segunda fase de caminería que también introducimos en Fundación Caracas, que también es un proyecto que aquí se lo volvemos a presentar. Y queremos que por favor nos ayude con este proyecto de embaulamiento de quebradas, ya que allí solventaríamos muchos problemas, tales como el arreglo de muchas viviendas que están en alto riego, haríamos cancha deportiva, haríamos plaza, un módulo de salud y tantas cosas. Aquí le hago entrega nuevamente de la solicitud. Esto es entregar el gobierno a quien debe ejercer el gobierno de la ciudad de Caracas. Para poder acabar con la pobreza y para poder construir el socialismo, como ha dicho el presidente Chávez, tenemos que entregar el poder al pueblo, el poder a los pobres. La alcaldía de Caracas, nosotros lo dijimos desde el primer día de la campaña electoral, no puede gobernarse la ciudad de Caracas desde la Plaza Bolívar, desde el Palacio Municipal. Caracas se debe gobernar desde cada una de sus calles, desde cada una de sus urbanizaciones, desde cada uno de sus sectores populares. Y es por eso que hemos distribuido el gobierno en 31 gobiernos parroquiales y cada semana al menos tres reuniones de gobiernos parroquiales haremos para que sea la comunidad, para que sea el pueblo quien defina el desarrollo de su futuro, el desarrollo de su prosperidad, las obras públicas que aquí se acometan, el control y seguimiento de esas obras públicas y sobre todo el control y seguimiento de la gestión de la alcaldía. Que los directores de la alcaldía entiendan que le tienen que rendir cuentas al pueblo, que le tienen que rendir cuentas a cada uno de los 31 gobiernos parroquiales.